Rossi va a ganar la nula, va a tirar larga vela que va a liquidarlo Almirón, así va Almirón, camino a la gloria, camino al gol 5, 4, 3, 2, 1, Almirón por arriba Albalzón, 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 albalzón GOOOOOOOL Yo le quedo para Esteves, para Hugo, la tiro, rato en la barrera, la pelota La corre rosa, solo Cuevas, solo Cuevas, para Cuevas, a cero, por Dios, a cero Cuevas, a cero Cuevas, a cero Cuevas, tiró, gol, 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 y la tira para Fabiani que no va a llegar, primero Núñez me parece, va, no, trabó Fabiani, si la lleva, tatan, 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 Fabiani, tatan, tatan, que golazo, no, no Fabiani, Es el gol de la fecha, que gola